Muy buenos amigos, bienvenidos al canal. Ahora si me sale esto, pues me salió y si no, pues que no me salga. Voy a enfrentarme a penumbra, que yo ya vengo ahora de otro sitio, lo que pasa es que no lo he grabado porque la he parmado. Yo ya he estado viendo a mirir el dragón, el dragón manda huevos. Yo no, bueno, primero que yo no he visto la invocación de ese arientas, la que los vídeos que lo mataron, que es ser en juego de invocados. Bueno, yo no he visto la invocación del sitio para entrar al dragón, en donde está el acceso este, aquí, en donde está la hoguera, donde encontramos en una parte el anillo de crocanti y en la otra había un asco. Pues había que golpear una de las estatua y entonces se abría ahí un camino oculto. Por ahí es por donde llegamos al dragón. Bien, pero debería de estar la invocación de esta mujer. Y yo no la he visto. De todas maneras yo he entrado y a mí me ha cepillado el dragón de una manera acojonante. Digo, bueno, de hecho yo he empezado esto con cero, ¿no? Porque vengo de allí y que me ha cepillado la alma a estar allí. Y aquí, pues no sé lo que hay. Yo no sé lo que hay. Voy a entrar, se puede invocar a este a la, si le hemos seguido la historia, y debería estar la señal de invocación por aquí. Así que donde está la señal de invocación porque yo no veo ninguna señal de momento. O estará adentro. Yo no veo señal de invocación. Esto sí es un bot. Este hay que hacerlo por cojones. El dragón es opcional. Siempre lo podemos hacer nada delante. Ojo que si no lo hacemos antes de lo que yo me sé, podemos entonces no hacer, completar la historia de esta mujer. ¿Eh? Y si lo hacemos bien, pues completaremos la historia. Ahora yo lo explicaré. Bueno, de momento vamos a esto. Yo no he visto aquí, señor, ninguna bolsa. Vamos a llevarse. Esto no se va a subir a YouTube, seguro, porque esto yo aquí lo he llevado. Pero bueno. ¿Esto qué coño es? Ay, Dios mío de mi vida. Si es que aquí tenía que haber alguien que yo pudiera invocar, coño. Y no hay nadie. Me he tomado un asco, desde luego. Ante la duda. Cuando fui al otro sitio, no llevaba ningún asco a comida, ¿no? Por lo tanto, mejor por eso, pues no. Bueno, vamos a esto, vamos a esto. Venga, ya vamos a entrar. Ya te perdió aquí. Bueno, aquí he invocado a un caballero este de víctima. Y ahora, lo voy a invocarlo a su muerto. Mira, 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 mira. Vale, lo veo, lo veo muy complicado. Muy complicado. Pero más complicado de la vida. Y encima me esquiva todo esto, ¿no? Vale. Mira, mira. Se lo monta el escándalo del tío. Está claro que es cierto. O yo le pego cuando él vaya a lanzar esto, o si no, me lo esquiva, ¿eh? Tiene que ser que él vaya a lanzar y yo aguantá lo que me envíe. Porque aquí tenemos que recibir los dos, o yo no vamos a poder ser. Parece que es un mazo de mierda. O por ejemplo, ahora, yo lo he tiñado, pero él está. Lo esquiva todo el cara. Bueno, la barra. Le tengo tres cuartos de la barra, ¿no? Ahora, 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 vamos a tirar esto. No lo quiero. Oye, yo quiero una espada de esta, ¿eh? Yo también quiero una espada como esa. Ay, no, eh. Está tontería porque no lo puedo hacer. Lo ha dado mi lado. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. Ahí, a ver, como estas le metan vida en el cuerpo. Esta puede meterse vida más allá con la palabra. ¿Entonces le ha mejor yo de ahí? Y ahí se levanta, la tijita. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero vaya al cine, yo os lo juro, ¿eh? Un saludito a todos, ¿eh? Espero que os haya gustado esto. Aquí he sufrido yo lo que no está escrito. Tengo el corazón que se me va a salir por la boca ahora mismo, ¿eh? Esto no está pagado por nada, hombre. Esto no es normal. Si esto es una mierda de juego, ¿por qué tengo yo que tener ahora el corazón a pie? Es que esto no puede ser. Es que esto no puede ser. He visto un juego que te trastorne más. Bueno, puedo decir, pero bien dicho, que me lo he cargado la primera y además que no lo esperaba, ¿eh? Y solo. No, yo no me lo esperaba. Ojo, que yo pienso que es que he tenido suerte bastante, ¿eh? Tal vez la piramancia aquí sí es muy útil. A lo mejor con la espada no me hubiera comido un pimiento, ¿no? Es que todo depende. Desde luego la piramancia con el dragón no sirve para nada, ¿eh? Allí hay que ir con un arma y con un arma que esté preparada, ¿eh? Porque es que de verdad que es que es opcional. Es un boss opcional. Mira aquí hay una hoguerita ahora. Bueno, yo lo voy a dejar aquí el vídeo esto, ¿eh, amigos? Porque aquí hay una decisión muy importante que tomar y yo ahora mismo no sé lo que voy a hacer. Os lo explicaré en el siguiente vídeo, ¿eh? Está muy relacionado ahora con... Darle un beso a la princesa que está por ahí. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Comentarme lo que sea del vídeo. Y de verdad, muy agradecido. Y hasta el próximo. Que va a ser ya. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!